...de las cuatro tristes y solitarias paredes de su habitación. Luis, me gustaría que te asomaras cada vez si le ves entre las dos. Nada, que mentiroso, no hay nada. Imaginación. Él vive enamorado de las cuatro damas, de las cuatro bellas mujeres, pues las voy a presentar, pero sin dar nombres para evitar. La dama de corazones, la dama de tréboles, esta es la dama de picas, y la última es la dama de rombos. Claro, cuando él sueña, las paredes de su habitación comienzan a girar y el crever los rostros de las bellas damas a las que ama. Nosotros vamos a vivir un sueño y nos parecerá ver aquí los rostros de las cuatro damas, de la baraja. Como es un sueño, no voy a hablar y solo va a ser con música de sueño. Vamos a… V fulfilled en busca. Vamos a volver a escuchar. Vamos a volver a escuchar. Vamos a volver a escuchar porque es un sueño, vamos a volver a escuchar. vamos a escuchar. Vamos a hacer un sueño y si te va a проходar. Vamos a poder prepararte cuando nosい Requiempre ha sido welcome. Cool. Un sueño y si te va a celebrar. Vamos a cerrar. Como todos los sueños, todo es mentira y al despertar solo quedan las cuatro tristes y solitarias paredes y mientras las damas se ríen y se burlan de él y se ríen y se ríen y se ríen